Convivimos lamentablemente con la violencia de género, que se exacerba mucho más, sobre todo en los entornos digitales. Bueno, lo cierto es que se exacerba también cuando las protagonistas o les protagonistas son dirigentes políticas. Bueno, es lo que ocurre habitualmente. Por ese motivo se realizó un estudio para conocer cuál es la violencia que se genera a través de las plataformas y también de las redes sociales. Los datos surgen de un nuevo informe de la Asociación por los Derechos Civiles denominado Palabras que Callan, la autocensura de las mujeres políticas como respuesta a la violencia de género digital, el cual reveló que todas las mujeres consultadas sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria política. Creo que por ahí el problema está en que justamente hoy el ámbito digital es un ámbito de replicación muy grande de lo que es las campañas políticas y del trabajo que se tiene que hacer para poder acceder a estos puestos de decisión en la actualidad. Entonces el hecho de que la mayor parte de la violencia se dé en estos espacios es bastante preocupante porque es hoy una de las plataformas de campaña más usadas por los políticos en el país. Creo que el disparador principal es el hecho de que en nuestra sociedad todavía persisten estereotipos de género que entienden que a las mujeres les corresponde el ámbito de lo privado y a los hombres el ámbito que naturalmente fue concebido para ellos en este imaginario social que es el ámbito de lo público. Entonces ese es un condicionante cultural si se quiere que es uno de los que más afecta, que siga siendo difícil, que siga siendo un desafío el acceder a estos espacios. Nosotros en la Argentina nuestra ley de violencia de género contempla la violencia público-política en el artículo 5 desde el año 2019. Nosotros lo que quisimos ver un poco en el informe era qué había pasado con eso, si realmente funciona lo que tenemos como marco normativo y si realmente es suficiente lo que tenemos como instrumento. Y nosotros vemos que en el ámbito legal lo que tenemos como instrumento es suficiente, el tema es que hay que acompañarlo con otras medidas, como por ejemplo instancias de capacitación, poder involucrar a la gente, poder involucrar sobre todo a los jóvenes para que puedan involucrarse en estas prácticas y lograr que se pueda combatir un poco este tipo de violencia que siguen sufriendo las mujeres en política. Gracias.